Lo cierto que es tiro libre para el conjunto de Peñarol, entonces volcado sobre la izquierda de la medialuna, bien para un derecho, está preciosa para el Pato Sánchez ahí, preciosa para Carlos Sánchez. Veo también a Lucas Hernández para pegarle por afuera de la barrera, pero seguramente el remate va a venir por parte del número 7. Tenemos 44 minutos de esta primera parte. Mota va a pitar algo, habla con el Guirregaray y con Nahuel Herrera. Le va a pegar Carlos Sánchez, reitero, está perfilado con derecha Sánchez, con izquierda para darle por afuera de la barrera a Lucas Hernández. Trámite cristal, 44 y medio del Pato Sánchez, remate, ¡gol! ¡Gol! ¡Gol de Peñarol! Carlos Pato Sánchez abrió el pie derecho y la clavó abajo, abajo contra el palo izquierdo, el arquero recién ingresado, Facundo Lemos, y a Peñarol poco le importa, que no fue falta, si el arquero estuvo mal expulsado o no. Lo cierto es que Carlos Sánchez a los 44 pone la apertura del score por Copa. Auf Uruguay gana el carbonero en Paisandú, el Pato Sánchez. Peñarol 1, subo a América 0. Casi tres años después, un ejecutante a balón parado como el Pato Sánchez, vuelve a romper el maleficio para que de pelota quieta Peñarol se ponga en ventaja. El último ha sido el canario Álvarez Martínez, casi tres años pasaron, amigos, para ver un gol de tiro libre de un equipo grande, y en este caso Sánchez, es el que convierte para Peñarol cuando se moría la primera parte, tapado por la barrera Lemos, llegó tarde, buen remate de Sánchez, pierna a diestra, Peñarol hace justicia en el marcador, lo pasa a ganar el carbonero. Es otro golazo de Superfútbol en Radio Cristal del Uruguay. Respira Cristal. Ahí va Guirregaray, estaque golazo al medio, Mancilla. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Peñarol! Gran jugada Guirregaray, el vasquito. Como en los viejos tiempos, cortó de la punta al medio, pisó la área, se fue dos hombres, la mandó en picada el segundo palo, y ahí estaba, por ahí a Mancilla, para colocar la pierna zurda, y para que Peñarol empiece a liquidar las cosas, aquí en el Parque Artigas temprano, en esta segunda parte, al minuto y medio. Mancilla dice que Peñarol le gana 2 a 0 a Sudamérica. Gran, pero gran jugada del vasquito ahí, Guirregaray. Dejó tres hombres por el camino, enganchó de la punta al medio, fue liderando hombres, llegó a la raya final, y después de meterse entre dos zagueros de Sudamérica, el centro al segundo palo, y entró Mancilla para definir y poner el 2 a 0. Realmente una muy buena jugada, ni Lofreda, ni nadie del equipo de buzón, pudo pararlo al vasquito, Guirregaray, para que pudiera ingresar. Una muy buena jugada de Peñarol, que al minuto y medio del segundo tiempo, empieza a liquidar las cosas. La tiene Lucas Hernández, ahí se viene el número 27, va a tirar la pelota para la ubicación de Mancilla, gira sin embargo Hernández, la pone al medio para la ubicación de Omenchenko, ahí la tiene Santiago Omenchenko, la pierde, la recupera, va, el número 28, apunta, tiró el centro al área, para Guirregaray, entró solo, paro de pecho, va contra la derecha, remate, palo, que golazo, gol, Méndez, gol de Peñarol, Kevin Méndez la empujó, pero permítanme, impresionante lo de Guirregaray, creo que el mejor jugador de Peñarol esta tarde en el Parque Artiga, vino el centro de Omenchenko, el cambio de frente, la mató en el pecho, la reventó, tiró un misil con pierna derecha, la bola pegó en el travesaño, picó en el piso, en el césped, y de media vuelta Méndez pone el gol para Peñarol, que se florea ahora en el Parque Artigas, el equipo Carboneros 3, el busón 0. Un golazo de Peñarol, pero un golazo por la concesión de la jugada, primer pelota que toca Omenchenko, un cambio de frente de pierna izquierda, notable para Guirregaray que domina de pecho, la deja picar la pelota un par de veces y saca un latigazo infernal, revienta el ángulo superior izquierdo del guardameta Lemus, la pelota pica con el guardameta ya vencido, y Kevin Méndez, libre de marca, sin que nadie de Sudamérica se enterara que están en el partido, la empujó al fondo del arco para poner ya el 3 a 0 largo, ya es largo lo que queda de partido, media hora, Peñarol se florea, gana Augusta y golea, seguramente llegue el más goles ante un Sudamérica, que ha sido una lágrima en Paysandú. Es otro golazo de Superfútbol, en Radio Cristal del Uruguay. ¡Respira Cristal!